¿Cómo le vamos a permitir que él opine que está mal lo que estamos haciendo? ¿Cómo están? Muy buenos días, ya es miércoles, faltan 15 minutos para las 6 de la mañana, están al amanecer, los saluda Enrique Villanueva y vámonos con la información. Les cuento que un juez determinó la sentencia de casi dos años que le falta por cumplir al empresario Carlos Ahumada por un fraude genérico en 2009, pues que cree, ya prescribió así como el pago de la reparación del daño por 20 años. 26 millones de pesos, así lo informó su abogado Enrique Ostos al salir del reclusero norte, donde se realizó una audiencia, señaló que las autoridades de la Ciudad de México fueron omisas por no realizar el proceso en su debido momento. También comentó que Ahumada se va a regresar a su país natal, allá en Argentina, a trabajar, ya que no tiene ningún proceso o investigación que le permita o que le impida salir de México, ¿qué le parece? En otros temas, le cuento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó suspender en su sesión en solidaridad con los trabajadores que protestan contra la reforma judicial tras la sesión. La ministra sometió la votación si se cancelaba o no y señaló que también es una forma de hacer paro y para que trabajen cuando sea. En virtud de que por mayoría de votos se decidió que por solidaridad y apoyo a nuestros compañeros trabajadores de la Suprema Corte no hubiera sesión el día de hoy. Oiga, le cuento que la cancelación de esta sesión ocurrió mientras se realizaba una manifestación en los pasillos del alto tribunal. Esto luego de que la iniciativa se avalara el lunes en comisiones de la Cámara de Diputados con pancartas y la bandera de México. De manera pacífica, los trabajadores del Poder Judicial formaron filas por donde pasan los ministros al Pleno de la Sala Superior y les ofrecieron su respaldo. Aquí se unieron los ministros Javier Lainez y Luis María Aguilar, así como la presidenta de la Corte Norma Piña y quienes caminaron por donde protestaban los trabajadores y mostraron su apoyo. Vaya imágenes, mire, siguiendo con el tema, le cuento que el diputado Ricardo Monreal afirmó que la reforma judicial no será un fast track y que se abordará en la Cámara de Diputados respetando el proceso legislativo sin acelerar su aprobación. Señaló que Morena presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una recusación en contra de la presidenta Norma Lucía Piña y el ministro Juan Luis González por admitir un recurso del dirigente del PAN, Marco Cortés, con el que se pretende que sea el máximo tribunal el que analice el reparto de diputados federales plurinominales, así como por haber tenido una cena con Alejandro Alito Moreno, además de simpatizar con la oposición. ¿Usted qué opina al respecto? En otras noticias le cuento que ayer se llevó a cabo la última reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. De acuerdo con el abogado de la familia, Evidulfo Rosales, aseguró que hasta el 2021 se registraron avances importantes en el caso, pero que después todo se estancó. También admitió que en este último encuentro el presidente y el fiscal del caso, Rosendo Gómez, les proporcionaron información acerca de dos hallazgos, entre ellos la detención de un presunto integrante del grupo criminal Guerreros Unidos, quien tendría información relevante acerca de la desaparición de los estudiantes. Mire, escuche. La información que nos dieron básicamente data de dos detenciones nuevas que se hicieron, una de ellas de importancia, y algunos sitios de búsqueda en los que en terreno se ha tenido algunos avances considerables, y de ahí en fuera pues ya no tenemos verdad resultados, no tuvimos ningún avance, ninguna respuesta, en razón de lo cual pues ya la posición de los padres es que esta es la última reunión, en la que en las reuniones pues nada más son confrontaciones. Oiga, gracias a las lluvias del sistema Kutzamala sigue recuperándose. De acuerdo con la Comisión Nacional de Agua, el almacenamiento ya subió al 46%, algo así como 334.68 millones de metros cúbicos de agua. En cuanto a las tres presas, la directora del organismo de la Cuenca de Aguas del Valle de México, Citlaly, Elizabeth, señaló que se han recuperado 131.5 millones de metros cúbicos de agua. Pero bueno, ¿qué significa esto? Significa que la presa del Valle de Bravo se encuentra en 35.4%. Villa Victoria tiene 37.1% de almacenamiento y la presa El Bosque 62.2%. También reportó que gracias a las lluvias se recuperó la laguna de Zumpango con un almacenamiento del 60% de su capacidad. Aún así, por favor, siga cuidando el agua, pues no sabemos si va a seguir lloviendo igual de bien durante estos próximos meses, pues recuerde que veníamos de una sequía de años. Vamos a temas de la Ciudad de México. ¿Qué cree? Pues que la pelea por el triunfo de la alcaldía Cuauhtémoc continúa. Ayer la alcaldesa electa, Alessandra Rojo de la Vega, denunció que el Tribunal Electoral planea anular la elección en la demarcación. ¿Sabe por qué? Por el argumento de que ejerció violencia política de género en contra de su rival, Catalina Monreal. Acompañada de Xochitl Galvez y Santiago Taboada, Rojo de la Vega recordó que el presidente del tribunal, Armando Ambriz, llegó a su cargo gracias a Ricardo Monreal y que ahora pretenden regresarle el favor buscando una ruta para robarse la elección de esta alcaldía. ¿Qué le parece? ¿Qué está pasando en la República? Le cuento que en Tamaulipas, en menos de 24 horas, integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos ubicaron dos campos de exterminio. Así como lo escucha en el municipio de Río Bravo, detectaron una cocina clandestina de restos humanos al interior de una construcción abandonada. Por otra parte, en Matamoros encontraron siete tambos con restos humanos al interior de una vivienda sobre la carretera Reynosa-Matamoros. Edith González, presidente del colectivo, informó que el Ejército y la Guardia Nacional acompañaron a las madres buscadoras y que hasta el momento no ha sido posible determinar el número exacto de cuerpos, pero las autoridades ya están trabajando en ello. Ahora nos vamos a Morelos. La Fiscalía vinculó a proceso a Cristian Uriel N. por el presunto delito de violación. Según la víctima de una joven de 21 años, en mayo, Cristian Uriel solicitó personal de limpieza a través de redes sociales para trabajar en una vivienda allá en Cuautla. Sin embargo, al llegar, la joven descubrió que era un terreno baldío. Cuando intentó irse, él la amenazó con un arma de fuego y la agredió sexualmente antes de huir. La joven, tras presentar la denuncia correspondiente y aportar las pruebas necesarias, logró que se detuviera a su agresor. Y en temas de historia y religión, la reliquia de San Judas Tadeo continúa su recorrido por México y ayer llegó a la capital poblana. Los poblanos podrán visitarla en la Basílica Catedral de Puebla hasta el 29 de agosto. Los fieles podrán apreciarla en el pasillo principal en un horario de 9.30 a 11.45 de la mañana y de 12.45 a 6.45 de la tarde. Ahora nos vamos del otro lado del mundo. Vea lo que está pasando en Australia y a ver, cuénteme, ¿qué le parece? Pues este país se suma a la lista de naciones que aprueban una ley de derecho a la desconexión. La idea es limitar el envío de correos electrónicos o llamadas en horarios no laborales. La nueva norma que entró en vigor el lunes prohíbe que los empleados sean castigados por negarse a responder un Zoom, un WhatsApp, un correo o algo de su jefe. Con esto, se espera que los trabajadores tengan la confianza para enfrentar la constante invasión de sus vidas personales. Una tendencia que se ha acelerado desde la pandemia de COVID-19 y que alteró la división entre el hogar y el trabajo. Ojo, ¿usted qué cree? ¿Podríamos aplicar algo así aquí en México? ¿Qué está pasando en el portal de Excelsior.com? Le recomiendo la nota de mis compañeros Isabel González y Arturo Páramos sobre la relación que se pausa con la Embajada de Estados Unidos y Canadá. Esto lo hace López Obrador porque dice que se tienen que dar tiempo. Ojo, hasta el momento los trámites de las visas no se han visto afectados. Y bueno, con esto ya llegamos al final. Ya casi son las seis, pero no se vaya porque le tenemos muchos detalles sobre, por ejemplo, un hijo que mandó durante cinco años sus ahorros de Estados Unidos hacia su país y sus papás le robaron toda la lana. Imagínense nada más de esto y más en Imagen Noticias con Francisco Sea. Yo lo veo mañana a 5.45. Se vaya.